¿Por qué tiene que renunciar? Porque este país está acabado. Nosotros necesitamos un nuevo presidente. Un presidente que quiera a Venezuela Porque él no quiere a Venezuela Él no se quiere ni él mismo Porque el que no ve como está Venezuela Que niega que hay esta cola Que estamos pasando hambre Dice que en Venezuela no hay pobreza Tenemos más pobres que cuando ellos llegaron Y estamos pasando hambre Cada vez que usted sale a la calle Se encuentra con esta grande cola